Unas recientes noticias de actualidad alertaban sobre la presencia de cadmio y plomo en el chocolate. Está en riesgo uno de los mayores placeres y alimentos favoritos de mucha gente en su alimentación. Y luego, además, los datos científicos muestran que la contaminación es mayor precisamente en el chocolate, que tiene un mayor porcentaje de cacao. ¿Significa esto que tenemos que cambiar las recomendaciones? No os preocupéis porque vamos a aclarar estas dudas de metales pesados y chocolate en un nuevo programa de El gallo que no cesa de Radio Nacional de España. ¡Disfrutadlo! 5 y 51, 4 y 51 en Canarias, a nuestro nutricionista Hitor Sánchez se le adivina un gusto indiscutible por la vida, pero la vida entendida desde un punto de vista saludable. Quien todavía piense que la alegría pasa por los excesos se equivoca. El secreto está en el equilibrio, también en lo que a nutrición se refiere. Llevamos ya muchos meses defendiéndolo y es lo que vamos a seguir haciendo aquí en la sección llamada Las penas se van llantando. ¿Qué tal, Hitor? Muy buenos días. Buenos días, Sema. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, hoy abordamos en la sección un asunto que se ha colado recientemente en la agenda informativa y tiene que ver con el chocolate. Te pregunto así de entrada, ¿es seguro tomar chocolate, Hitor? Bueno, lo es, tranquilidad, pero ¿por qué nos ha preocupado este tema? Porque, claro, nos tocan el chocolate y nos ponemos nerviosos. Es porque las últimas semanas hemos tenido noticias acerca de que el chocolate puede estar contaminado con dos metales pesados, el cadmio y el plomo. Así que durante el programa de hoy vamos a aclarar si tenemos motivos para preocuparnos, si estas cifras son iguales en todos los lugares del mundo y también cuáles serían las mejores recomendaciones para poder seguir disfrutando de este manjar del chocolate. Estupendo, Hitor. Pues vamos a ello. ¿Esos niveles de cadmio y de plomo son una novedad? Pues esta preocupación no es una novedad. Sabemos ya desde hace bastantes años que el cacao y sus derivados, el chocolate, contienen diferentes concentraciones de cadmio y plomo, pero la noticia ha surgido por un reportaje lanzado por la revista Consumer Reports. Es una publicación de Estados Unidos que defiende los consumidores. Podríamos decir que es como cuando aquí lanza un informe la OCU o FAQA, algo así, y alertaban de que los últimos análisis que estaban haciendo, la mayoría de muestras de chocolate que tomaban superaban los valores seguros y concluían que con tan solo una ración de consumo, unos 30 gramos, que es nada, un par de estos trocitos rectangulares, lo que le decimos onza, pero que no pese una onza, pues con esa cantidad ya se superaría ese límite. Oye, así de entrada suena bastante preocupante esto. Sí, pero esto se debe a que el valor de referencia que están tomando en Estados Unidos, a diferencia de lo que suele ser la norma, porque no suelen ser muy restrictivos los estadounidenses, pues es como muy, muy seguro. Otros comités de la FAO o aquí mismo en Europa, con nuestra agencia de seguridad alimentaria, la ESAN, tomamos de referencia valores un poco más realistas, que no digo yo que la prudencia de Estados Unidos esté mal, pero es que todo parece indicar que tras décadas comiendo chocolate, si casi la totalidad de casos ya superan estos niveles, pues yo creo que ya habríamos detectado problemas para la salud y se habría lanzado una alerta alimentaria. Así que aquí en Europa tenemos otras referencias. Sí, tenemos niveles que son unas 15 veces más altos, ¿no? Entonces, de momento el sentido común parece apuntar que quizás en Europa estamos más cerca de la realidad. Hace poco, en el 2019, la ESAN ya analizó varios chocolates que se venden en España y ninguno de ellos superaba los niveles que se consideran peligrosos. Así que al menos parece que estamos a salvo en Europa. Ya, y puede ser que también tenga que ver que el chocolate que tomamos aquí no es el mismo que el que se toma en Estados Unidos. Bueno, por supuesto, porque importan varias cosas. Importa el cacao, importa el origen del cacao y también las buenas prácticas. Mira, por ejemplo, el cadmio ya se absorbe directamente por la planta y se acumula desde el suelo aquí. Así que va a ser un poco clave qué tipo de suelo tiene el cultivo de cacao, de qué diferentes regiones nos llega. Por el contrario, el plomo se empieza a acumular más tarde. Llega el cacao desde el ambiente, del polvo de la tierra. Puede llegar incluso desde los materiales del instrumental, desde las instalaciones que hay en muchos países en vías de desarrollo. Así que más bien es en esas fases cuando está almacenado, cuando se está fermentando, ahí es donde se aumentaría la cantidad de plomo. Oye, has hablado del origen del cacao. ¿Hay países que tengan granos de cacao, digámoslo así, con más contaminantes? Pues sí, y esto sobre todo depende de la actividad volcánica. Es muy buena pregunta porque está relacionado con lo que importa cada continente. Estados Unidos suele importar más cacao de Centro y de Sudamérica, que les pilla más cerca, donde hay zonas más volcánicas como Ecuador, Nicaragua, que pueden aumentar estas cantidades. Y en España, que por supuesto ya se importan cacaos americanos, pero suele haber más presencia de cacaos origen África, Camerún, Costa de Marfil, Ghana. Así que esa variable también nos protege un poco porque estamos expuestos a menos cantidad de estos contaminantes. Oye, una de las cosas que también se ha sacado de contexto era que precisamente el chocolate negro, en este caso, era el más contaminado. Sí, y esto sé que le ha sonado contradictorio a la gente porque llevamos diciendo años que es más saludable y dice, ah, ahora está más contaminado. Y hay que aclararlo. Lo primero es que el chocolate que sea negro no quiere decir que tenga mucho cacao. Simplemente nos dice que no es un chocolate con leche o no es un chocolate blanco. Se le presupone mayor cantidad de cacao, pero no siempre. Y es aquí donde está la clave. Un chocolate, cuanto más cacao tenga, pues más tendrá de estos contaminantes, ¿no? Porque es que están en el cacao. No lo vamos a encontrar en el azúcar o en la leche. Pero no, por ello vamos a desaconsejar su consumo o a cambiar la recomendación, ¿no? Es preferible que sigamos manteniendo en el chocolate alto porcentaje de cacao a que no digamos, pues mira, me voy de nuevo al chocolate, el del malo, me meto 50 gramos de azúcar por tableta porque no quiero meterme 4 microgramos de cadmio. Eso no tiene sentido. Ya, vamos, que vale la pena seguir apostando por el buen chocolate, entonces. Claro, insisto, las cantidades que a día de hoy tomamos en Europa son seguras y, por lo tanto, no hay motivo para alertarnos. Si el día de mañana se actualizan los niveles por nuestra seguridad, pues actualizaremos las recomendaciones, que además son elementos que están en constante vigilancia y las acciones deben ir más encaminadas a controlar los proveedores y que la producción sea segura. Quizás podríamos tener también más prudencia un poco en niños, ¿no? Que tengan poca edad, que pesen poco y por eso son más vulnerables a los metales pesados. Pero, vamos, que no hay ninguna recomendación nueva, que ya por motivos de salud decimos que no estemos todo el día dándole chocolates al público infantil. Así que si queremos preocuparnos por el chocolate, miremos también, por ejemplo, que sea de comercio justo, ¿no? Y miremos otros elementos que suele ser un monocultivo muy ligado a la explotación laboral. Oye, ya para ir terminando, ¿hay algún otro alimento del que deberíamos preocuparnos por sus contaminantes? Pues mira, sí, y además alimentos con más motivo que el propio chocolate. Alimentos que tienen límites y recomendaciones específicas. Sabemos, por ejemplo, que los grandes pescados azules están contaminados por mercurio, como el atún rojo, los tiburones, como el cazón y el barrajo, el emperador. Por ese motivo, recomendamos restringirlos en embarazadas y también en niños, donde ahí sería mejor irte a pescados azules pequeñitos. Sí. O en todo caso, pues mira, los frutos secos que también tienen ese omega 3. Muy bien, pues nos quedamos con todo eso. Aitor Sánchez, gracias por estar con nosotros una semana más y te esperamos la semana que viene. Un abrazo. Gracias por haber escuchado otro episodio más sinreceta.org, para quien quiera aprender a cocinar mejor. Viaje Tal, para quien quiera descubrir gastronomías del mundo y también Food Market, para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa. Nos leemos, si queréis, echarle un vistazo a mis libros y, por supuesto, seguimos aquí conectados en el podcast. Hasta luego. Gracias.